Estamos con la racita de TecnoA Estamos transmitiendo desde Ayutlán, Jalisco Para todo el mundo En vivo y en directo señores Estamos viendo Aquí estamos en el ambiente de Ayutlán, Jalisco Productos del Mexicano presente Siempre he estado presente Productos del Mexicano Un saludito muchachos Para la gente que los va a mirar Un saludito para los que los van a mirar Ustedes no quisieran mandar un saludo Para los que los van a mirar Un saludo Un saludo para Capidad Guadalupe Saluda, saluda Felicidad Ayutlán Esas son las chicas guapas de Ayutlán De las que se ven aquí señores Ya oye las chicas Muy bonitas Saludos para todo Saludos para todo Los tacos del Chapo Corriendo toda la bandita Se ven Vamos con el tiempo Saludos para todo 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 ¡Suscríbete al canal!